Y nada, mi Cristo Ferenc que nos acompaña hace 6 años, ya os digo, en su día nosotros Nos llevábamos venta de merchan, de camisetas, de gorra, de bufanda, de todo eso, ¿no? De llavero, de todo esto y lo otro Y dijo, papá, dice, me voy a echar unas camisetas con vuestras caras, a ver si vengo largo Dice, por lo menos me voy por la vida así, la verdad, porque estaba sin trabajo, sin nada Y la verdad que, bueno, llevando nosotros 6 años Le ha ido muy bien hasta este año, claro Este año ya, con la normativa esta, claro, no puede poner ya el puestecito ni nada y eso Y nada, pues eso era para que lo supierais, ¿no? Porque muchas veces, en el tuiti, como yo le digo, no es que me pregunten a mí que cómo estoy, por dónde me lo que sale Y dice, ¿y viene Cristo Ferenc? Sí, sobre todo No sé, perdona, ahora que es una chica muy extraña Pero bueno, ¿todo bien su padre y eso? Bueno, pues, tú sabes que de aquí es el abuelo, lo sabes, ¿no? Se le ríe el bigote y cada vez le digo, papá, que me voy a ir para el barato Y le digo, trate una jabeos ¿Qué tío, trate una jabeos? En serio, sí, estamos mayores Ya tiene Hasta, para mí las quiero y yo las jabeos, tío ¿El qué? Que el para mí también quiero y yo las jabeos Claro, eso se lo digo, papá, si me lo has traído la pasada, por el camino ya mi compañero se la ha dado Está mayorcete ya, mi padre, está bien, gracias a Dios, está muy bien Está mayorcete y bueno, pues ahora mismo está en casa Que hay en una parcelita que tiene mi hermana Sandra Que en Toledo, en Escalona de los Berches, no sé si alguno lo conoceréis, ¿no? Y la verdad que tiene allí el campito y le gusta mucho salir por aquí por el campo a pasear y esas cosas y todo Pues recordando la tierra, porque más verde que podéis tener por aquí no lo tiene nadie en ningún sitio Eso ya lo sé Que nada, pues da un saludo y mira a las niñas Y bueno, ya los niños tienen que estar por aquí, déselo Bueno, buenas noches, los primeros y a seguir disfrutando Mi padre que le pone la cara color al niño todo el día Pero cómo que vas por ahí andando sin mascarilla, te voy a dar el culo pum 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 tra tra Ahora mismo se acaba de poner Mira lo que os digo, yo a los sobrinos me lo dicen, me voy a chivar Yo a los sobrinos me lo dicen, me dicen, madre mía, lo de mi tía Ángeles exagerado ya Se hacen fotos con algunos amigos de vez cuando, con su esto, con lo otro y este, lo otro y claro, pues ya se les ve la carita Y les manda un whatsapp La medida de seguridad, los compañeros de niños, los ponen la mascarilla que voy para allá donde estés y te pongo el culo como una salada Ya, ya, si es aquí donde vivimos nosotros, en Madrid, en una zona que le llaman pegadas del río Y yo me voy a andar todos los días, yo hago gimnasio en casa y al calicio, me voy a andar una hora, hora y media, ¿no? Y yo muchas veces, me voy por ahí, yo me quedo mirando porque hay mucho que, oye, pues, no se toman toda la mascarilla, no se llevan con los, y yo me los quedo mirando y digo, ¿cómo le doy a mi compañera por salir de ver sin la mascarilla? Me dan ganas de arrimar y decir, pero insensato, que no lleven la mascarilla, ah, no, pero no sé qué, no, si no es por protección del virus, es por protección de mi compañera, porque como le voy a ver Me dan cerca, para terminar, estoy seguido con la música, para terminar tengo que decir, ¿qué nos cuesta? Ponernos la mascarilla, lavarnos las manos y tener distancia si no la tenemos Porque es lo que va a retener el virus hasta que llegue una vacuna o lo que quiera llegar para salvar Ya, es verdad Mientras tanto, hay que hacerlo bien Y haciendo lo bien no va a pasar nada ¿O no? Es así que es fácil Así que nada, yo por eso lo digo con cariño, me daño con cariño Y ahora a vosotros nos tengo que renañar, eso me encanta ¿Qué te pasa? Vámonos para llegar a que me quedo frío Frío, ¿ví? ¡Vámonos! 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 Vámonos para llegar a que me quedo frío Yo, 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 yo yo, 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 yo Para ti, cuando te amo, no tengas ni una ilusión, que en los pasados estamos juntos, pero No te amo, no te amo, yo ya le creí de ti, que tan tú alas, oye Yo no te amo, 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 no te amo No te amo, no te amo, yo ya le creí de ti, que tan tú alas, oye Yo no te amo, 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 mira Si no estás Yo nunca más pude pensar que la quiero abandonar Yo también también soy tu encuentro de recuperar Cuando tú no vas, cambias tu corazón Cada segundo te pasa más duro Cuando tú no vas, cambias tu corazón La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!